Tú sabes, Mayaba, Bullcruz, Guernes Santos, me voy pa' la playa, hay que respetar, pero un poco de... Y qué reír de piso, mira. Ahí hizo un par de gran Cristian Rodriguez, yo no te voy a decir más de eso, pero no tenemos nosotros por ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!